¡Hola! Sean bienvenidos una vez más a mi canal Luisni Live. Para los que no me conocen, yo soy Luisni y bienvenidos a un nuevo video. Y sí, como vieron en el título, hoy van a ver un video diferente a los que vienen acostumbrados a abrir mi canal. Pero es que si no me sigues todavía en mi Instagram, te invito a hacerlo, donde aparezco como arroba Luisni Hogarte. Estuve posteando una serie de fotos bastante bonitas y creativas y ustedes me estuvieron preguntando que cómo hacía esa foto si estaba en cuarentena y estaba en casa. Entonces decidí hacer este video porque les voy a enseñar cómo hacer fotos creativas solos en sus casas con las cosas que ustedes tienen, que la mayoría debe tener. Y también les voy a estar enseñando a editar esas fotos en sus teléfonos. Porque una cosa es cuando nos tomamos la foto y a veces me pasó bastante, no me convencía. Pero cuando iba y la editaba, la amaba, quedaba perfecta, quedaba digna de un Instagram limpio. Así que si quieren ver cómo tomarse fotos creativas solos en casa y editarlas, quédense conmigo. Pero si les gusta este video, también denle manita arriba y suscríbanse si quieren seguir viendo videos como este. Además que si logran recrear estas fotos de cómo les queden y las suben a su Instagram, por favor, etiquétenme para compartir cómo las experiencias y ver cómo les quedaron. Así que sí, ya no hablo más y si quieren ver este video, quédense conmigo y ¡vamos a comenzar! En la foto, yo quiero que vean que tengo un cuarto de lo más normal. O sea, vamos a emplear la cama. O sea, eso es un plus demasiado bueno que no aprovechamos a veces. Y voy a aprovechar también a usar mi aro de luz, el cual lo voy a poner frente a la cama, como ven. Y voy a usar cosas sencillas que normalmente todos podemos tener en la casa. Entonces, lo importante acá es usar la creatividad, ¿no? La creatividad y la luz, sobre todo. Pero en serio, con la cama y en cuarentena estas fotos quedan preciosas. Entonces, yo lo que voy a hacer es usar cositas, ya les voy a mostrar. Y quiero aclarar que todas estas fotos las estoy haciendo yo solita. Y si yo puedo, ustedes pueden. Esta es la foto original y esta es la foto editada. Vean, este fue el resultado final. De verdad, me encantó. O sea, fue de mis fotos favoritas, fue de las más botadas. Y se ve súper sencilla. Yo creo que se nota la pose. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Y vamos a comenzar abriendo Lightroom, que en lo personal es mi aplicación favorita. Y vamos a utilizar unos presets. Mis favoritos son los de Wack the Cheat. Y básicamente lo que vamos a copiar es sus estilos o sus presets. Y acá esta aplicación es demasiado completa. Pueden navegar todas las opciones. Pero yo siempre hago lo mismo. Siempre como que subo el contraste, la iluminación, bajo las sombras. Y así voy jugando según el tono que haya encontrado en la foto. Esta tenía muchos amarillos. Entonces la coloqué más blanquita. Luego le bajé un poco porque sentí que se veía exagerado. Pero básicamente eso es lo que hacemos. Jugar con las opciones. Pero yo les recomiendo siempre pasar las fotos primero por esta aplicación. Se llama Lightroom. Y es de Adobe. Es muy profesional. Y realmente le va a dar mucho cambio a tu foto. Y va a hacer que una foto súper oscura y poco nítida se vea súper profesional. Te lo recomiendo. Ahora vamos a utilizar una aplicación que se llama Airbrush. Y me encanta porque tiene uno de mis filtros favoritos. Yo aquí siempre trato de utilizar este mismo. Que es el Rose. Que le da un tono bastante bonito. Y le bajo pues la cantidad. Porque tampoco queremos que se vea exagerado. Pero vean como cambia la foto totalmente. Por último vamos a ir a esta aplicación que se llama Tessa. Para colocar un filtro que se llama Vintage. Que básicamente nos coloca como polvito sobre la foto. Y sí, básicamente la hace más vintage. Que es lo que está de moda en Instagram. Y vean, el resultado es precioso. La siguiente foto creo que fue la que tuvo mejor edición y mejor puntuación en cuanto a edición. Porque nadie se dio cuenta que esta foto fue tomada. Pero la edición lo hizo todo. Realmente fue una foto que da la impresión que estamos detrás de un cristal. Y que en el cristal se refleja algo. En mi caso puse árboles. Y ya les voy a enseñar cómo lograr este efecto. Esta fue la foto original. Y esta es la foto editada. O sea, yo no puedo creer esto. O sea, la diferencia. O sea, es una foto normal, común y corriente. Y con una sola aplicación de nuestro teléfono logramos esto. Se ve bastante natural. Bastante original. Y wow, me encantó. Entonces nos vamos a dirigir a la aplicación de PixArt. Y vamos a esperar que abra. Vamos a agregar una nueva foto. En este caso de las que nos tomamos. A mí me gustó más esta. Y luego nos vamos a ir acá al final. Donde dice agregar una foto. Y pues pueden tener una preestablecida de la aplicación. Yo me descargué esta de estos árboles porque me gustó. Y pues la vamos a colocar grande del tamaño de nuestra foto más o menos. Esta está muy grande. Ahí podemos irla ajustando más o menos de este tamaño. Y luego le vamos a bajar la opacidad. Yo creería que a unos 25 más o menos me gusta. Pero bueno, no. Todavía se ve muy falso. 20. Luego para que se vea aún más realista nos vamos a ir a la opción de mezcla. Y le vamos a dar clic en pantalla. Y vean este resultado. No me van a decir que se ve súper bien. ¡Bien! La foto fue la más cuchy. Y esta fue inspirada como en fotos Tumblr. Y ustedes la pueden hacer con su pareja, con su familia, con quien ustedes quieran. Incluso solas. Pero como yo estoy sola, lo hice con mi mascota, con mi gatita. Y pues que miren esto. Esto fue un completo desastre. Porque mi gata no se dejaba tomar fotos. No le gusta. Pero bueno, vean. Bueno, chicas y chicos. Para la siguiente foto, esperé que se hiciera de noche. Vean, es de noche. Y pues me amarré el cabello. Me hice una cola. Y me puse una blusa blanca. Específicamente de sea. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con una foto con luces. Y por eso quería que fuese de noche. Para que se vean más las lucecitas. Y vean lo que vamos a hacer. La idea es recrear una foto envueltos en luces. Y yo voy a tomar mi tapete como textura. Me voy a acostar en el suelo. Y aquí puse el aro de luz enfocando hacia abajo. Para colocar el celular allí. Y tomarme la foto allí. Pero la sorpresa. Ya vamos a buscar las luces. Es que mi foto va a ser con esta señorita. ¡Hola! Espero que no me odie. ¡Suscríbete al canal! Quiero usar Lightroom. Porque me parece que es súper profesional. Como esta foto es un poquito oscura. Entonces quiero probar varias cositas. Como por ejemplo esto. El contraste. Porque quiero que se vea muy muy profesional. Me encantó el resultado de esta foto. Espero que se vea bien. Pero quiero lograr un resultado muy profesional. Y exactamente. Creo que este programa es el perfecto. La idea es que ustedes vayan jugando con las ideas. Como con los colores. Los contrastes. Y ya puedan ir encontrando según la luz. Y lo que haya resultado de su foto. Pues puedan ir encontrando. Como lo que sea adecuado a ustedes. Y esta fue la foto original. Y versus la foto editada. También les encantó mucho. A mí me encantó demasiado el resultado. Se ve tan cuchi. Tan natural. Tan sencilla. Que o sea. De verdad la amé. Todas las amé. Pero esta me pareció la más linda. La más tierna. Y pues bueno. Ustedes la pueden recrear con quien ustedes quieran. Esta foto la verdad te voy a admitir. Que fue la más difícil. Fue la más complicada. Incluso intenté buscar ayuda. De otra persona. Del senador de mi edificio. Así que hagan esto. Y como me ven. Ando toda sudada. Y saluden a mi camarógrafo de hoy. ¡Hola! El Ton Edgar. Es un amigo en senador de acá del edificio. Y si salimos hoy. La foto de hoy va a ser. Con el cielo de fondo. Pero está siendo muy muy difícil. La idea es que se la tomen ustedes solos. Así que. Vamos a ver cómo sale. Bueno chicos. Realmente tengo que mostrarles esto. La foto no la pude sacar contra el sol. O sea. Con el espejo en el piso. Porque salía bastante oscura. Pero les voy a mostrar con todas estas cositas. Miren. Me traje florecitas. Cositas. Y puse el espejo como normal. Uno lo colocaría. Y que se vea el cielo. Que la verdad. Tengo que aprovechar que está azul y no gris. Y vamos a ver cómo queda la foto. La verdad. Valió la pena. Pero miren. Tuve que buscar durante una semana el sol. En Bogotá. Por lo menos que el cielo estuviese azul. Porque eso acá es muy difícil. Y cuando por fin lo logré. Me tiré en el piso. En una terraza. Me ensucié. Pero bueno. En fin. El resultado es lo que cuenta. Y me encantó. Esta es la foto original. Versus la foto editada. La verdad. Es que la corté. Ni se nota. Que todo el trabajo que pasé. Para tomarme esa foto. Pero bueno. Ese fue el resultado. Espero les guste. Bueno chicos. Y lo primero que vamos a abrir. Es Lightroom. Porque es como mi aplicación favorita para fotos. Y tenemos esta. Que es una de las que. Se parece al resultado que queremos lograr. Vamos a ver si con edición la logramos salvar. Entonces nos vamos a ir a luz. Y vamos a ir jugando como con esto. No quiero darle más exposición. Un poco más de contraste. Luego nos vamos a ir a Airbrush. Que es una de mis aplicaciones favoritas. Y vamos a buscar la foto que acabamos de editar con Lightroom. Y es esta. Todavía siento que se ve un poco oscura. Entonces nos vamos a ir a filtros. Pero realmente esta aplicación. Tiene muchas funcionalidades. Y digamos que miren. Este es uno de los filtros que a mí me gustan. Porque como está al aire libre. Si ven que le da como un resplandor. Y le da un tono cálido. Me gusta bastante. Pero ustedes pueden jugar con los que ustedes quieran. Por ejemplo este Rosie. También es muy lindo. Y así sucesivamente. Bueno y ese ha sido todo el video de hoy. Espero de verdad les haya gustado. Porque lo hice con mucho amor. Y la verdad fue un video bastante difícil de grabar. Por el tema de que estaba sola. Espero que ustedes puedan recrear estas fotos en casa. Y ya saben que si lo hacen. Voy a estar esperando que me etiqueten en sus Instagram. O donde la posten. Ya saben que aparezco como arroba luismiogarte. Para estar viendo como les quedaron. E inspirarme a hacer más videos como este. Y si les gustó. O quieren que recreo otras fotos. O otro tipo de videos. Por favor déjenmelo acá en la cajita de comentarios. Que los estaré leyendo con mucho gusto. Ya saben. Espero sus manitas arriba. Que se suscriban. Y que nos vemos en un próximo video. Recuerden que yo soy Luismi. Chao. Chao.